El Día de los Santos Inocentes, los oaxaqueños están de plácemes. El resurgimiento de la esperanza de cambio se hace realidad en la tercera alternancia con la llegada de la primavera oaxaqueña. A partir de hoy se da cumplimiento a las instrucciones precisas del gobernador Salomón Jara, que ordenó revocar el piñatazo de fiats y de plazas laborales de base en el gobierno del Estado. Pero hay una noticia tanto o más importante. Los diversos funcionarios, probables autores intelectuales y materiales del piñatazo de fiats y de plazas laborales de base, fueron detenidos. La misma sorprendente decisión ocurrió en diferentes partes del país con los servidores públicos y notarios integrantes del Cártel del Despojo, así como de los miembros del Cártel de las plazas. Otra noticia altamente positiva por la trascendencia de su impacto social, ambiental y de salud es la reapertura del tiradero a cielo abierto en jurisdicción del municipio de la Villa de Sachila. Asimismo, el gobernador Salomón Jara Cruz colocará este día la primera piedra de la planta de industrialización de los residuos sólidos urbanos de los 25 municipios de la zona metropolitana. Correspondió al consejero jurídico y legal Giovanni Vázquez Agrero, el alto honor de instrumentar el procedimiento correspondiente para revocar los 30 fiats y 1.800 plazas de base. Al investigarse el criminal, por irresponsable, cierre del tiradero a cielo abierto por el alcalde de Sachila, Rigoberto Chacón, la dirigencia estatal de Morena acordó expulsarlo del partido. El presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Oaxaca, Benjamín Viveros Montalvo, reiteró su compromiso de no robar, no mentir, no traicionar. No podemos faltar al pueblo, dijo, en la integración de las respectivas carpetas de investigación consignadas por la Fiscalía Anticorrupción a los jueces existen suficientes elementos para condenar a los probables responsables. Con la amplia experiencia que le caracteriza, el experto jurídico legal Giovanni Vázquez Agrero aportó los elementos probatorios a la Fiscalía Especializada en materia de combate a la corrupción. De tal manera que los jueces de la causa no tuvieron otra opción que librar las órdenes de aprehensión de los servidores públicos y notarios de los cárteles del despojo y de las plazas. Sin embargo, aún hay más noticias positivas, ya que los diversos funcionarios, probables autores intelectuales y materiales, de la venta de plazas de base serán condenados a devolver el dinero. Con la revocación de los fiats y plazas de base y la detención de los servidores públicos, probables autores intelectuales y materiales, el gobernador Salomón Jara asegura su pase a la historia. El propio presidente Andrés Manuel López Obrador destacó en un mensaje difundido en cadena nacional el ejemplo de combate a la corrupción del gobernador Salomón Jara Cruz en Oaxaca. El primer mandatario subrayó la trascendencia del cumplimiento de las promesas de campaña de Salomón Jara, traducidas en compromisos cumplidos durante los primeros días de gobierno. Para rabia de los conservadores neoliberales enemigos de la 4T con estas acciones y decisiones de la primavera oaxaqueña, probamos que no somos iguales, somos diferentes, resaltó AMLO. Emocionado hasta las lágrimas al reivindicar su fallido combate nacional contra la corrupción, López Obrador resaltó la congruencia de la moral republicana del gobernador Salomón Jara Cruz. El presidente Andrés Manuel López Obrador atribuyó la firme actitud del mandatario Oaxaqueño de respetar y hacer respetar la ley a su origen indígena zapoteca como Benito Juárez García. Al insistir en poner de ejemplo la revocación de fiats otorgadas irregularmente, así como la venta de plazas, el primer mandatario no descartó organizar un reconocimiento al gobernador Salomón Jara. Reconocemos que no siempre lo deseable es posible. No obstante, queríamos que lo comentado en esta columna el Día de los Santos Inocentes se hiciera realidad por el bien del pueblo y gobierno.